¡Ja, ja, ja! Contigo, acuérdate Y el manito ya me lo sé también El manito también ya me lo sé Hola, oye, ¿qué? ¿nos vamos a bailar? Vamos a bailar Bueno, por lo menos me cuestiono esa Mil horas ¿Otra? Esa, esta me gusta ¿Lo tiene? ¡No, sí! 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 ¡No se vea que bailaba un poco cañón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, sí! ¡Chiquita! ¡No se vea que el señor de la... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! De Zapata de Oriente, señores.